¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Uy, la que se nos viene, la que se nos viene encima. Vamos a estar jugando la Outlast. Hice una pequeña votación en Facebook, Instagram y en mis redes sociales. Vayan a seguirme, en Facebook estoy como... Axel Quick Blog, si no me fallan memoria. Es que no me acuerdo cuál es el arroba. Y en Twitch estoy como... Me pueden también seguir por lo que es Instagram, que es la red social que más uso realmente. Que es AxelLucky1996. Donde ahí publico todas las cosas que... Cuando voy a hacer stream o cuando pasa cualquier detalle, normalmente ahí es donde aviso. Entonces, más que nada, esa es la red social principal en la que tienen que seguirme. Es donde más aviso cosas y ya más estoy al pendiente. Entonces, hice una pequeña votación entre Bioshock y este... Outlast y en esta ocasión ganó Outlast. Me dijeron que me voy a cagar para arriba. Les creo. Así que... Al mar paso a repensar. Al usar la mano del vencedor pasa que el logotipo de la izquierda esté oscuro y el personaje de la derecha apenas es visible. Yo creo que así, ¿no? ¡Oh! O sea, ¿tengo los dos? No estoy muy... ¿Seguro si compré el Wii... Eso responde a mi pregunta. No. Tal vez después, tal vez después. Este... Pues vamos a empezar con la partida normal. Vamos a empezar jugando el Outlast normal. La verdad me quiero hacer el chistoso. Quiero pasarla mal, pero también quiero hacerle el chistoso y que esta serie no dure años. Y la verdad, yo soy muy manco. Pues creo que lo correcto sería ponerlo en difícil. Y es que no hay dificultad. Fácil, entonces... Sí, difícil. Esto va a doler. Esto va a doler. Esto definitivamente va a doler. Hacía mucho que no jugábamos un juego de horror en primera persona. El comisario es al azar del departamento de agricultura de este fin de semana en la avenida Veula, en Pueblo. Y si esta noche se acuestan tarde, puede que vean algunos helicópteros en vuelo retrasante. Cerca de Silverthorne. Parece que los servicios del parque de Arapajo van a fumigar una plaga de insectos que afecta a los arcos aces plateados. ¡Ajá! Soy prensa. 107.5. Solo música romántica. Claramente me subí a la banqueta. Claramente me subí a la banqueta. Estoy seguro de eso. Agarremos los files. 17 de septiembre del dos mil... ¿Dos mil qué? Trece. De 1-0-2-6-0-1-1-0-7-5-6. Este, arroba mutemail.com Para milesupsure.gmail.com Asunto. Consejo de actividad ilegal en sistema psiquiátrico Murkoff. Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido. Podrían estar vigilándome. Trabajé durante dos semanas en las instalaciones del sistema psiquiátrico Murkoff, en el monte Masif, como consultor de software. Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos confidenciales, pero que les jodan. Están ocurriendo cosas terribles. No lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos. De algo que habían encontrado en las montañas y que les había estado esperando. Murkoff estaba ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad tiene que salir a la luz. Ok. Tengo dos pilitas. Ok, esta es visión nocturna. No vamos a dejar de usarla tanto. Fíjate que no es tan grande. Los objetivos se han actualizado. En tu libreta de periodistas que contiene las notas, los documentos se han sido recopilados. Sería este aquí, esas serían mis notas y estas serán información. Ok. Ok, me agacho así. ¿Hay algo en el bote? Uy, ¿puedo saltar? Uy, ¿puedo saltar? Parkour. Para, 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 para. Ay, no quiero entrar Ok, saco esta acá con esta Con esta activo el modo nocturno Con este magacho Con este corro Con esta con la cámara Hola chicos Estamos aquí reunidos en el ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí grabando Desde el Ahora anotas tu libreta Cuando la videocámara esté levantada para registrar elementos Ok, va El día de hoy estamos aquí grabando En el sanatorio Murkov Se cuentan muchas historias el día de hoy Así que el día de hoy lo que vamos a hacer Va a ser una exploración urbana Vamos a estar navegando por acá Y pues si sale algo cagado pues Si sale algo cagado pues vamos a poder grabarlo En ese momento, ¿va? Va, está bien, está bien Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Uy, este va a ser un videazo para el canal, güey Debería ser un video de investigación Oh What the fuck Estas malas tienen torretas Ok, eso está cerrado Oh Oh Oh, que puto susto Por un momento pensé que era alguien, güey Me lleva la chingada con este juego O sea, no está tan oscuro por suerte Pero también todavía no ha entrado Uy Ok Bueno, aquí podemos Narrar la primera cosa extraña que vemos, chicos Vemos una especie de camionetas grandes No parecen ambulancias Tienen como una especie de rayo raro Eso les gustaba poner la televisión a los locos Como que salían a la fiesta y como que Eh, 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 eh Que empiece la camioneta La party La party Ah, huevo Esto me va a dar el millón de suscriptores Mira Asilo Mountain Masivo Uh, 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 uh Ah, la verga Putos bichos Entonces, el día de hoy es hora de entrar al asilo Y Bueno, chicos No pudimos entrar Hasta aquí el video de hoy Tengan un excelente día Gracias por acompañarme en este stream Y pues Nos vemos en el siguiente Bye Ah, representación gráfica De que es lo que haría Si estuviera en un pedo así Pero Ah, aquí no tengo de otra Pues Banda Descubrí que hay una especie de pasadizo Secreto Alguien abrió una puerta O sea, no creo que esto sea muy seguro Porque quiere decir que varios locos han escapado Pero, pues No creo que no pueda detenerlo Con estas cosas militares Gigantes ¿Saben? Entonces Pues vamos a entrar por aquí abajo Y ¡Miren! Ya estamos adentro ¡Uh! Pues vamos a caminar tantito por el pasillo Aquí vemos una fuente Una fuente Con la videocamera activa Puedes acercar y alejar la cámara con esto Ok Vamos a ver si podemos ver La ventana Si vemos algo interesante ¡Ah! Te No vemos nada ¡Ah! ¡La concha de tu madre! Sí, banda Todo está fingido Es como los programas de Estranormal Este No, a ver Talaverga Ando muy tenso Ando muy pinche tenso En este juego ahorita Ok No, no Ya Me voy a calmar Me voy a calmar Este De hecho Yo me acuerdo mucho Que en su tiempo Yo era muy fan De los programas Como Extranormal Este Y ese tipo de programas Donde te contaban así como Cosas de terror Y así Este Y hasta la fecha Soy muy fan De ese tipo de cosas Espera ¿Qué tipo de youtuber sería? Este Banda Y no De entrar acá por la puerta Quiero grabarles ¡La concha de tu madre! Este Quiero grabarles el interior del lugar Pero pues Este lugar no me está dejando Así que vamos a entrar por este lado Que está en construcción Así que pues Si algo sale mal Pues Aquí tengo A Este De Eddy se quedó afuera Eddy se quedó afuera Para recuperar la cámara En caso de cualquier cosa Y pues Poder recuperar La La grabación Pues Banda Yo ya estoy arriba No debería estar Cazando tanto la cámara Voy a cagarme en vida Cuando no puedo ocuparla Pero vale por el chiste Este Banda Ya estoy aquí arriba Aquí vemos Que son unas tablas Que dejaron a medio construir Esto no lo construyeron No lo construyeron bien Al parecer Y pues Vámonos acá Vamos a anotar Nuestros dotes de parkour A la una A las dos Y a las ¡Woo! ¿Quién es una riata? ¿Quién es una riata? Para saltar Pulsar Ok Vamos a subir Esto Banda Vamos a desmostrar Nuestros dotes de parkour Así que ¡Ajá! ¡A huevolas! ¡Uy! Ok Vamos despacito Paso A pasito Llegaré Ok Creo que desde El primer salto Es un enorme No O sea Creo que ya es como que Ok Creo que Es un buen video Quedó interesante Pero Creo que lo vamos a dejar Por acá chicos Les agradezco mucho Que hayan visto este video Y ya A la chingada Oh fuck Ok Estamos a punto de entrar Chicos Voy a grabar Ya que está dentro Y les voy a dar Un 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 Ok Banda Hubo un pequeño problema Con la luz Ya estamos aquí Dentro del asilo Vemos que las cosas Han estado tiradas Aquí vemos como El gobierno del PRI No se hace cargo El de Morena y Pan Tampoco han sido Diferentes Uy Entonces Estamos aquí Tratando de grabar Y mostrarles Todas las cosas Que tenemos Aquí adentro Así que Denle un like Suscríbanse Y si quieren donar Se los agradecería Un chingo Banda Ok 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 Ya fuera del coto Estoy muy cagado O sea Sinceramente Estoy muy nervioso Ah Es que me lo vendieron Muy bien Este puto juego Y he visto gameplays De este juego Y me da un santo Mal rollo What the fuck Que chingados Grito No neta Que putas Grito No abras la puerta Si chingada Madre Bueno banda Esta es la primera Habitación Podemos ver Que la dejaron Encendida la tele Al parecer Todavía tienen Conexión de luz A pesar de que Se vaya la luz En otros cuartos En este momento Alguien me gritó La verdad Que falta de respeto Que falta de profesionalidad Ahorita vamos a pasar Por este pasillo Tenebroso Así que Vámonos con Cuidado Vamos a cerrar la puerta Porque no quiero Que nadie se acerque No había una forma De hacerlo Con menos ruido No Ok Vamos a ver Que me puedo esconder Aquí Y pues Ok Aquí no hay nada Pero Tenemos más documentos Y pues no puedo Contestar la llamada Pero puedo ver Los documentos ¿No? Proyecto Wall Rider Sistema psiquiátrico Proyecto Wall Rider Monte Massif Colorado Número de expediente 174 Iniciales del paciente Iniciales del paciente WPH Billy Fecha de consulta 14 del 10 del 2012 Fecha de consulta inicial 12 del 04 del 2009 12 del 04 del 2009 Edad 19 años Sexo masculino Sexo Mucho Médico de seguimiento Doctor Carl Houston Dictado pero no leído Estado de la terapia El paciente afirma haber progresado A estados de sueños lúcidos Autodirigidos Se observa una actividad del motor Morfogenético Sin precedentes Continuará frase 4 del programa hormonal Diagnóstico La espirometría no reveló La acumulación bronquial Ni puta idea La centrifugadora para hematrocitos Tampoco pudo separar los eritrocitos Muy preocupante O sea Los glóbulos rojos de los blancos La resonancia magnética reveló Un ciclo de REM y NREM Arrítmico Risa en estado en NREM Billy preguntó por el estado de la demanda De su madre contra Murkoff Y el manicomio Esto supone un fallo De la seguridad catastrófico A pesar de que Billy afirma Haber descubierto la verdad En los sueños de sangre De la rata de Trager Nota el único Trager Que aparece en los registros De la compañía Richard Trager Un ejecutivo de investigación Y desarrollo Todos los enfermeros Y el personal de seguridad Deben ser interrogados Y habrá que mejorar La cobertura de las cámaras De vigilancia Para incluir biometría analítica Sistemas psiquiátricos Murkoff Proyecto Wallrider Mente Massive Colorado ¿Ok? ¿Ya hice alguna nota? Ok Ah, esta es nota mía Contemplar este lugar Hace que me sienta enfermo El manicomio del Monte Massive Cerró sus puertas en 1971 Entre escándalos Y secretismo gubernamental Y sistemas psiquiátricos Murkoff Volvió a abrirlas en 2009 Disfrazando a la organización benéfica Los móviles pierden la cobertura De repente a un kilómetro y medio Del hospital Pero más que pérdida de señal Parece cosa de inhibidores La corporación Murkoff Tiene un largo historial De rentabilidad Disfrazada de caridad Pero nunca en suelo estadounidense No sé qué piensan obtener Este lugar Pero tiene que ser algo importante Puede que esa historia Sea la que por fin Acabe con esos cabrones Y la cantidad de vistas Que va a tener este video Youtube ¿Será esto una metareferencia? Este ¿What? Ni de pedo Al menos no ahorita ¿Ese es un gusano? Eso es tripa Con Pepsi Ok Banda Acabo de salir de este cuarto Encontré más documentos interesantes Que podía seguir Pero de la nada Me cerraron la puerta del baño Yo que tenía muchas ganas de cagar Fui a la cocina Y encontré con esto Esa sangre es reciente Aquí hay un ducto Así que Creo que el stream Lo voy a dejar por aquí chicos Gracias por acompañarme Creo que ya es momento de irnos Porque la verdad Este pedo Ya no es seguro Y banda La seguridad Es primero Así que chicos Los quiero mucho Nos vemos En el siguiente video Bye Ahora fuera de chistes También es porque Quiero grabar Guardar un poquito La cámara Porque si no Me voy a quedar Sin pilas Y voy a llorar Sinceramente Si me quedo Sin vista nocturna En algún momento Sinceramente Voy a llorar O sea Va a ser como que Voy a estar muy nervioso Banda Tomé la decisión De grabar una parte Dos Si ya vieron La parte Uno Este Espero que llegue A un millón De suscriptores Para que Hayan podido ver Ustedes la parte Dos bien Este Al final Decidimos Meternos en los conductos Hay muchas Telarañas Acabo de ver Un señor Acabo de ver Un señor Golpeando A otro Espera ¿Eso quiere decir Que lo dejaron Ahí? Si 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 entró Porque ahí Se las pisadas Que Vámonos Directo Acabamos de ver Que el señor Perdón Problemas de señal Acabamos de ver Que el señor Si era real Ahorita terminamos De pasar por Este conducto Banda Banda Si quieren Una parte Tres Denle muchos Likes A este video Si este video Llega a un millón Podemos Hacer la parte Tres De aquí Del manicomio Pero de momento Vamos a esperar Un poquito más Aquí ya no hay Tanta vuelta atrás Vamos a abrir esto Ok Está cerrado Pero pues Acá hay muchos muebles Con que cualquier cosa Puedo regresar Entramos a la biblioteca El conocimiento Es el poder El conocimiento Es importante La concha de tu madre Verga Y encima Aquí hay otro Y sin cabeza Ah No hay pedo Aquí estaban A la verga Pues cuantos son Nos mataron Escaparon Los Variantes No puedes Encontrarte A ellos Debes Esconderte Las fuerzas primarias Se abren Dentro de la sala De seguridad Espera Deja cargo La batería Ahí está Tienes que salir De este puto infierno A la puta Ok chicos Gracias por seguir En este video Creo que lo vamos A dejar por acá Este Si les gustó Este video Uy La torsosilla Si les gustó Este video Pueden darle like Para vayan a ver La parte 3 Del manicomio De las pesadillas Así que chicos Los quiero Nos vemos Bye La puta Madre Ahorita ya no voy A grabar Pero necesito La lámpara Pues nada Puedo ver Guardemos pilas Porque no sé Hasta cuando Voy a volver A ver Baterías Me gustaría Tener baterías Porque nada más Traigo dos Ah está Completamente oscuro Ok Ah Ah Referencia Zelda Dame papel No tengo Perdón Parkour ¿Qué? ¿Y tú quién eres? Yo 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 Entiendo Dios te ha zapiado de mí Me has enviado un apóstol Protégete hijo mío Tienes una misión Mimido Mimido Debo objetivo Escapa del manicomio Que sea el control de seguridad Para desbloquear las puertas principales En tu libertad de periodista Proclaim De gospel Proclama El 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 canto Sagrado Ah Joder Empiezo a sentir que debía haberlo puesto en En normal Porque siento que la voy a sufrir demasiado con las baterías Acá es igual cerrado Sí No Tampoco quiero gastarme la batería tan rápido Tengo notas Tengo notas Estoy adentro Hay cadáveres por todas partes Sangre Marcas de quemaduras Las cabezas se alinean como botellas tras las barras de un bar Los cuerpos de los científicos de Murkoff Cuelgan del techo En sus tarjetas de identificación pone Sistema de investigación avanzada de Murkoff El modo superandis de Murkoff Siempre ha sido obtener beneficios a través de la explotación de supuestas obras benéficas A la mierda del tercer mundo Mil millones más para el bote ¿Cómo pudo pensar Murkoff que ganaría dinero con un edificio lleno de chalados? ¿Hay algún tipo de policía de las fuerzas especiales ensaltado como un cerdo en un asador? Me dijo que se viera cagando de leches aquí Y luego la palmó Habría preferido recibir su consejo cuando todavía podía salir por donde entré Ah, sí Debería tener más baterías Ok ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vuelvo a estar aquí en el manicomio Este, un pinche loco me lanzó desde la tercera, desde la tercera planta Por suerte sobreviví De hecho aquí podemos ver el hueco de donde caí Este Pero pues estamos acá Hay un chingo de gente muerta Vamos a ver aquí un policía Aquí gente destazada Me recuerda la casa Este Y acá hay una puerta Que no me deja pasar Entonces Vamos a buscar la salida Vamos a caminar un poquito No hay acceso a esa parte de computadoras Aquí hay un elevador Y acá hay un señor ¡Ey! ¡Compa! ¡Ey! ¡Ea! ¡Ey! ¡Tira paro! ¡Ey! Aquí la gente no es tan amable realmente Así que seguiré documentando en el transcurso ¡Aaah! Vea más cosas Este Presencia Referencia a Zelda Me gustaría Encontrar Baterías Por favor ¡A la madre! ¡Uy! ¡Sí! ¡Por favor! Tengo que entrar a todos los cuartos Por las baterías Más que nada Me voy A desacostumbrar De los controles Y me voy A pegar Un susto De muerte Y te hace una llave electrónica ¿Ok? Otro 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 file Y Sinceramente Me voy a encerrar tantito aquí Me voy a poner a leer los files Orden de apropiación Corporación Murkoff Oficina de Estados Unidos Es que lo tapa la parte de grabación Orden de expropiación Número expediente 294758104 El asunto de la expropiación De centro psiquiátrico Del monte Masif Sistema psiquiátrico Murkoff Parque natural Del monte Masif Carretera Comarcal 112 Seguridad Severa Severa Murkoff Ha presentado una declaración Escrita ante la junta directiva Pues tiene motivos Para creer que puede producirse Un fallo de seguridad Catastrófico En el centro psiquiátrico Con peligros invidentes De contaminación en el entorno Consideramos que la declaración Y testimonio Ofrecen pruebas suficientes Para exigir acciones urgentes Por parte de SMM De SSM Y que fundamenta la emisión De esta orden Por la presente Se le exige que otorguen A SMM SSM Prenda acceso A todas las instalaciones Y que transfiera Toda la autoridad A sus agentes Al aceptar este documento Usted O cualquier familiar vivo Desiste en cualquier litigio Contra la corporación Murkoff O sus filiantes Por las acciones De SSM O por las circunstancias Que exigieron su optación Sin importar La responsabilidad O sea Se deslindan La expresión De Helen Granat A grupo 8416 Arroba Murkoff Murkoff Punto Lu Asunto Inspección In situ Del proyecto Wallrider Apreciados señores Apreciados señores A falta de recibir El informe completo No es necesario Que la corporación Murkoff Tome medidas inmediatas El potencial de beneficios Del proyecto Wallrider Sigue siendo Asombrosamente alto Las cuatro bajas Contienen la ambigüedad Suficientes Para imposibilitar A cualquier litigio Siempre y cuando Las pruebas Se gestionan Adecuadamente El proyecto Wallrider Sigue siendo Una iniciativa peligrosa No cabe duda De que habrá Más bajas Sin embargo El interés Del gobierno Y de las familias Por los pacientes Es tan bajo Que las posibilidades De que se produzcan Acciones legales Son sumamente remotas A medida que La terapia del motor Morfológico Se aproxima A los modelos De producción La violencia Entre los pacientes Va en aumento Pero restricciones físicas Y químicas Han demostrado Que es bastante efectiva Para que haya Un control De beneficio continuado Atentamente Helen Granat Departamento de Investigación Legal De Murko Me lo imagino Como Dolores on Bridge Nosotros Nos elegimos Para pagar Para pagar Por ello Ok Aquí es esta misma puerta Claro Sin mentirles Estoy algo asustado Estoy muy tenso Estoy muy nervioso Así que El juego Hace bien Su trabajo ¿Hice alguna nota De esto? No Así que Creo que Tendremos que ir Un piso Por abajo No Esto si es Por aquí Ok Che va todo raro Necesita la llave Necesita la llave Algo Algo dice Que no estoy Encontrando algo Que tenía que encontrar Cerrar Cerramos aquí Cerramos aquí Así que Busquemos Bien Si yo fuera Si yo fuera este wey La verdad Abriría y cerraría Todo lo que encuentre Guacala Guacala Aquí encontré Las baterías Aquí tenemos Aquí tenemos Está el papel Y este wey Muerto Cagado La referencia Zelda Encontrarte y entrar Ay amor Si es que Como es canal Nuevo Hay un pedo Estoy pasándola Muy mal En este juego Sinceramente Si está muy creepy Este Pues Si no es por acá Debería ser por acá La concha De tu madre Ok No Falta entrar Por acá Vamos a Cerrar esta Visión nocturna Porque nada No lo voy a ocupar Solo le gasta Más baterías A la cámara Debería poder Quitarle las pilas Este tipo de cosas O sea Si puedo Ok Es bueno Saber que me puedo Esconder ahí O sea Nosotros Dejamos De la salida ¿Qué estamos Haciendo? Estamos Investigando O sea En el contexto Del juego Juego O sea En el juego Real Lo que está Pasando Es de que Nosotros Entramos Vamos a Investigar Una corporación Dentro De un hospital Abandonado Oh Es que eso Está abierto Desde un hospital Abandonado Psiquiátrico Entonces Nos encontramos Con una especie De mono Gigante Un gordo Gigante Que nos arrojó Desde esa Ventana Y nos tiró Acá Y en el contexto De la historia Que yo estoy Creando Soy un youtuber Que está Haciendo Una investigación Y que le da Igual Todo lo preocupante Que salga Porque sigue Pidiendo más Views Ok Banda Este Estamos Aquí Dentro Podemos Seguir Viendo Más Muertos Saluda Steve Este Aquí vemos Como una sala De computadoras Debe ser Como el momento Recreativo Y pues ¿Qué tal? Oye Y ese peinado Me lo acomodé Tantito De mientras Así Este Porque Hacia atrás Como que Se esponja Un poquito Este Pues vamos A dejarlo Por acá El video El tercer video Si quieren Cuarta parte De esto Este Dejen Un millón De likes Veo que la serie Les está encantando Entonces Banda Los quiero un chingo Los vemos Bye Bueno Vamos a seguir jugando Es Ah Es que En el contexto De la historia Yo estoy Haciendo Como que Microblocks Pero todavía No Todavía no Todavía vamos A seguir jugando Un más Un más Un rato Un rato Más Me asomo Regreso Regreso Aquí tengo Otro documento Y me gustaría Y me gustaría encontrar Otra batería Porque nada Porque nada Me queda una La concha De tu madre La concha De la tuya Ok Mi corazoncito No va a resistir Tantos Sustos Vamos a hacer Vamos a hacer una Entrevista Al ñor Este Banda Aquí tenemos El primer visitante Aquí de la De la enfermería No quiero No puedo hacer No puedo hacer El chiste Completo Porque me estoy Cagando Ok Respira Ok Este Banda Él es Alfredo 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 saluda La cámara Por favor Alfredo Vivió mucho Tiempo En Chernobyl Por eso Tiene la cara Así de rara Él es De gueto Por eso Así de flaco Alfredo Es chido Saluden Alfredo ¿Tienes algo Que decirnos Alfredo? Muy bien Alfredo Pues Ok Ok Mejor No le estorbo Mientras ve Su programa Esta es mi parte Favorita Verga Verga Este movie También acabó Muy mal Este es Deadpool Básicamente Nadie me quiere Todos me odian Nadie me quiere Todos me odian Ya me quiero Ir de aquí Pero Hay baterías Me serviría Me serviría mucho Encontrar Baterías ¿Alguno de ustedes Tiene baterías? Este wey Me da mucho culo Pasar enfrente De ese wey Sin pasar así Así que lo voy A pasar así Así que Vámonos Para acá Ok Al chile No hay que gastar De más las luces Porque después La vamos a necesitar Ah De momento Oh Ahí está La tarjeta Bien Dime que Tiene baterías Aquí cerca No estoy Encontrando Casi baterías Y eso me está Preocupando No lo puse Normal Porque O sea Porque se me iba a ser Muy ñoño Normalmente no es como Que nunca lo pongo fácil Pero lo pongo En la dificultad Media Siento Que ahorita Me van a atacar Todos El reloj Así que No te voy a espantar Wey Voy a pasar aquí Por debajo Para no Para no incomodarte ¿Había algo en la planta? No Y pues Banda Regresamos A estar aquí Con Sergio Sergio Nos está Acompañando Aquí un rato ¿Cómo estás Sergio? Bien Sergio Me va a saltar Me va a saltar Estoy seguro Que me va a saltar El hijo De su puta Madre Mira sin miedo Sin miedo Atrás Una Dos Tres ¡Ah! ¡Sécamelos Por favor! ¡El semen! ¡El doctor está muerto! ¡Arráncamelo Virga! ¡Ah! ¡Ah! Alfredo está un poquito tocado De la cabecita Sí, hay algo Hay algo de Screamers Muchos En este juego Ah, ok Estoy nervioso Banda Estamos aquí En la parte cuatro O cinco Ya no recuerdo Pero Esta está haciendo Una serie muy chingona Banda Así que A ver Denme un segundo Ok Eso está cool ¿Da cool o Pero está cool? Ok Así que se queda Ok Aquí me puedo ocultar ¿Cómo que no tengo Más baterías? ¡Chinga! Ok Veamos el teclado Security system Haceando el sistema De seguridad Ok Sí Guardando Nuevo objetivo Voy a poner en marcha El generador del sótano Creo que es un buen momento Para dejarlo Banda Eh Más que nada Porque estoy What the fuck What No 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 Es un buen momento Que ya no intenté luchar No intenté luchar Ay Ay verga Estamos aquí ¿Verdad? Cabron Los encontraré Todos Puta Me querré vivir En esta taquilla No me voy a mover De aquí Para nada Eh Sí Lo voy a dejar por aquí Y Luego seguiré La próxima ocasión Porque Tengo el corazón A mi Por ahora Así que banda Los quiero mucho Gracias por acompañarme En este video Eh Gracias a la gente Que lo está viendo En el resubido Así que chicos Nos vemos Probablemente Si no mañanita Pasado con Otro video Los quiero Nos vemos Bye Bye